Allá va los amigos de Nes esta noche Anoche le preguntaron que paso con tu cariño Y les contestaría que traigo roncha su cubrido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí Abre el pisto y los corredores Sonidos, sonidos, sonidos Ya lo perdoné No tenía santo que triste, malveguito te olvidé Pa' tomar que hay un pretexto, pa' tomar que hay un pretexto Y contigo lo encontré Me trajo la guiradera porque dicen mis amigos Y que no tengo Si levantas y hacia frente yo contigo me lo doy Una vez se perdonaron, una vez se perdonaron Pero no más lo pensé Y Jesús que lo dio, salud Nunca aguantan por los viejos Ya se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo No tenía santo que hay un pretexto, pa' tomar que hay un pretexto, pa' tomar que hay un pretexto Y contigo lo encontré Y contigo lo encontré Y contigo lo encontré Música Gracias por ver el video